¿Verdad? ¿A todo mal? ¿Te buscabas Sebastián a pesar de que estabas con Andrea? Sí. ¿Se aprovechó Bruno Agostini de que estabas borracha para subir tus fotos a Internet? Sí. ¿Cómo se nota que Valle Brudau necesita estar nuevamente en el ojo de la tormenta? Pues luego de varios meses de iniciar una nueva relación amorosa en los Estados Unidos, regresó para sacar roncha. Mejor dicho, para destruir a sus exparejas. Y de pasadita a algunas rivales de amores. Valle Brudau, ¿existe Carla Tarazona? No. La respuesta es... ¡Verdad! No existe. Nunca existió, ni existirá. Acabamos mal. ¿Y la infidelidad de quién? Mía no fue. Está bien que la cagues una vez, pero tampoco vas a vivir con Derreda con la vida, ¿no? Él es muy buen amigo, muy buen hijo, muy buen padre, pero como pareja yo no lo volvería a elegir. No lo volvería a elegir. ¿Has golpeado a un hombre? Sí. ¿Verdad? A veces también le metió una cachetada para que se caiga una vez. ¿Y si se ve, conversa como amigos normales? Sí, normal. Ya. Sí, relajado. Está bien. Sí, sí. ¿Me va a rejalar? ¿Me va a rejalar? ¿Me va a rejalar? ¿Me va a rejalar? Salud para Domínguez. Salud para Domínguez. Pero el corazoncito de Cristian no fue el único que habría hecho tic-tic-tac por la Blue Down. La roca de Salsa Guru la llamaba para que vaya, le dé su yatita. ¿Te buscabas Sebastián a pesar de que estabas con Andrea? Sí. Sebastián y yo habíamos cortado comunicación totalmente. Y de la nada comienza a hablarme por WhatsApp. Cuando echamos que Leo Bravo exactamente a qué nos referimos. Pues que quería intentar algo conmigo. Y yo era como que qué raro pues estaba con Andrea. La llamarías solo para el Remember o para que le inyecte anabólicos. ¿Vania le inyectaste esteroides anabólicos a una de tus parejas? Sí. Verdad. Se han sido tres, ¿ah? Ya, entonces Cristian, Sebastián y André. Cuando se inyectan anabólicos, los que no les pasa, es que no... No, no, no funciona. ¿Verdad? No funciona. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia y muchos creen que es bueno acá. Son unos tremendos toros, pero son mecha corta. Bruno Agostini también quedó mal parado. Luego que Bania cuente que el pelado publicó fotos periñosas sin su autorización. ¿Se aprovechó Bruno Agostini de que estabas borracha para subir tus fotos a internet? Sí. Yo recuerdo que él estaba tomando fotos con su celular. Pues de él y yo dándonos un beso. Entonces me dice, te paso la foto por WhatsApp. Y yo le doy mi teléfono desbloqueado. Y luego entro a mis redes sociales y veo una foto de él y yo. O sea, era la foto romántica. Un momento. ¿Bania se está haciendo la loca o ha perdido la memoria? ¿En qué momento hablará de su romance con el Chipigal 2? Ya no recuerda cuando lo volvía el loco de amor. Cuando lo seducía, lo celaba, cuando lo humillaba. ¿Estás con el flaco este, el primo, el sobrino de Maggie, Maggie, del casino? Dime la verdad. Si me das la boca de corazón, me lo rompes ahora ya en una y está, se acabó. No querés nada. No querés nada. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Hoy. Hoy. Parece que solo lo usó como paño de lágrimas porque estaba decepcionada del chato André Castañeda. ¿Bania te debe André Castañeda su popularidad? Sí. ¿Verdad? Después de salir conmigo un par de mesesitos, llamó a las cámaras de amor-amor para que le damos una entrevista. Más clara no puede ser. Y después de embarrar a Cristian, André, Sebastián y Bruno, Bania aprovechó para limpiarse de los rumores que le involucraron con el loco Vargas y Milber Warad, llevándose a casa sus 25 lucasas. ¿Tuviste un afer con el loco Vargas? No. Verdad. ¿Tuviste un romance con Milber Warad? No. La respuesta es... Verdad. Bueno, saludamos a quien no haya tenido un romance con Milber Warad. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿No?